línea de celebrar a los santos, pues me di a la tarea de buscar a una experta en el tema y pues mira qué interesante, joven, se trata de una persona que lleva, una mujer que lleva ya tiempo estudiando, leyendo y claro también comunicando las vidas de estos santos y me estoy refiriendo a Marisa O'Farrill, ¿la recuerdas? Claro que sí, claro que sí, la hija de Roberto en el programa El Pulso de la Fe con su sección también muy interesante de la riqueza que tenemos en la iglesia. Sí y pues fíjate que tuve la oportunidad de entrevistarla en la semana, bueno más bien el día de hoy más temprano y pues aquí lo que lo que quiero compartir con nuestros amigos sobre lo que nos comentó en torno a los santos amigos de Jesús, bueno para quienes no la conocen aún, bueno Marisa O'Farrill Lozano es agiógrafa y co-conductora de Ver y Creer en el Pulso de la Fe con Roberto O'Farrill y Ver y Creer, bueno ahí está, vamos a escuchar lo que compartió con nosotros. Pues amigos estoy con Marisa O'Farrill y he decidido entrevistarle para Cisne Radio porque pues ella es especialista en el tema de los santos. Marisa ¿Cómo estás? Hola Jaime ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarte y también a tu querido y amable público, muchos saludos y gracias por la escucha y por el llamado. Al contrario, gracias a ti. Oye, pues la primera pregunta que nos surge es ¿Podemos ser santos? Pues claro que sí, claro que sí, todos podemos ser santos, si tenemos un llamamiento de Dios, ¿no? Porque para ser santo pues Dios escoge precisamente a las personas que Él quiere que sean santos o que sean hijos de Él, monjas o padres. Entonces, este, por ejemplo, ellos tienen como visiones, por ejemplo también están los que son, que hacen mucho relajo, los que son, como decimos aquí en México, mis reyes que se la pasan, gastamos el dinero de su papá, o este, o, 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 o tomando y pasándosela de fiesta, o estando con muchas mujeres. Entonces, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Este, con un niño como que va en mal camino, pues lo voy a, le voy a dar una señal para que vaya y pues esté conmigo. Entonces, les hace un, ellos tienen una visión o un sueño, más o menos, y les dice, ya, o sea, deja todas esas vanidades, deja todo eso malo y vente conmigo. Entonces, este, y hay santos que pues primero no le hicieron caso, muchos santos que eran así hijos de papi y todo eso, y no le hicieron caso, pero como que Dios no se cansa, no se cansa de darle llamamientos y señales. Entonces, el santo dice, ¿sabes qué? Ya, ahora sí, perdóname por todo lo que hice, me entrego a ti. Entonces, les regalan todos sus niños a los pobres, sus propiedades, las, las venden, las regalan. Entonces, esos son, pues, los verdaderos santos. Sí, y lo hermoso de nuestra iglesia católica es que, además de sacerdotes y religiosos o religiosas, como bien dices, pues también los laicos, seglares, podemos serlo, ¿no? Claro. Y sin importar la edad, ¿verdad? O sea, el sexto, el sexo como tampoco la cultura, ¿verdad? Nada de eso, ¿no? Sí, fíjate que hay muchas, actualmente, muchas monjas y padres, que, muchas monjas y padres que tienen visiones de Dios y tienen dones y, pues, hasta tú los ves y dices, no, este va a ser un santo. Y, pues, sí, y para ser un santo, pues, necesitas hacer milagros. Así, claro, después del proceso correspondiente, ¿no?, que se sigue. Sí, y vivir una vida de santidad. Eso. Tener, estar en oración constantemente. Por ejemplo, hay santos que vivieron aisladamente, vivieron solos en oración, predicaron, vivieron una vida, pues, de santidad digna de un santo que, pues, tiene todo para ser un santo. Oye, pero entonces, si yo no tengo visiones o no recibo, pues, una señal así extraordinaria como, pues, algunos, de todos modos estoy llamado a la santidad, ¿correcto? Claro, pues, sí. Por ejemplo, es muy diferente, por ejemplo, también en el miércoles de ceniza, ¿no?, que, este, muchas personas que se portan de la patada y hay las veces, este, en el miércoles de ceniza, ¿no? Y saliendo el miércoles de ceniza te avientan del coche, o sea, como que no hay concordancia, ¿no? Claro, sí. Para ser una buena persona tienes que ser de principio a fin, no nada más a veces, o cuando quiero, o cuando estoy de buenas. Sí, o sea, santo 24-7, todo. Ajá, dale. Sí, como tú dices, no necesariamente tienes que ser una monja o un padre para tener una santidad, o sea, tú puedes ser marcha de catecismo, ayudar a los pobres, darle tu dinero a los pobres, a adoptar este, por ejemplo, o adoptar un pobre dándole comida siempre, o las iglesias que, hay iglesias en las que les dan de comer a los pobres, personas que se entregan a la iglesia para ayudar a los pobres, dar su dinero para darle de comida, comprar la comida para los pobres. Sí, es decir, la caridad, la entrega, la generosidad, el amar, el amar. Oye, y pues qué bonito es ver, pues, que justo en el cielo, pues, hay santos que fueron soldados, ¿no? Santos que fueron también amas de casa, que fueron, ¿no? O sea, niños, ahí está, o adolescentes, ¿no? Los niños de las caltecas recientemente canalizados. Oye, y dentro de todo ese mundo, como cuántos habrá, ¿eh? Por cierto, no sé, tú tendrás el dato, como cuántos santos habrán hoy en la iglesia. La verdad, no sé. Fíjate que hay unos libros de la historia de los santos. Son cuatro tomos que son de todos los santos desde enero hasta diciembre. De todos de enero, tal santo es el día de, no sé qué. Y entonces, este, pues, en esos, la verdad, no sé, hay muchísimas, porque cada año, pues, también, cada año nacen, salen nuevos santos. Sí, e incluso, hemos sabido que la iglesia ha llegado a canonizar, no a uno ni dos, sino grupos de santos, ¿no? Sí, también está el calendario Galván, que se saca, que sale todos los años, y ahí salen todos los santos que son beatos y los canonizados. Y también los que son de los libros que te digo, que son de los, la vida de los santos, también está de todo, de cada día y de cada mes, lo del día de cada santo. Claro. El día del festejo de cada santo, la festividad de cada santo. Sí, sí, y por eso es interesante estudiar a geografía, ¿no? Que es la historia de las vías de los santos. Sí, es padrísimo. Y en esto que tú has, pues, tú has tenido cápsulas allí, pues, en los programas de televisión, y lo que has investigado, porque llevas ya mucho tiempo en esto, ¿tú puedes decirnos cuáles son tus santos preferidos? Ay, pues, fíjate que San Juan Pablo II, ¿no? Pues, yo creo que de todos, ¿no? Lo quiero mucho, lo quise mucho, lo admiro mucho. Y bueno, eso es de los hombres. Y de las mujeres, Teresa de Calcuta. Vaya ejemplos, ¿no? Y además que nos tocó verlos en vida y además juntos, ¿no crees? Sí, 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 fueron grandes amigos y, pues, sí, pues, Santa Teresa de Calcuta, pues, ahora sí, una santaza. Bueno, todos los santos tienen, son muy especiales para todos, pero yo creo que conforme a ti te gusta un santo o tú quieres mucho un santo, es porque te interesó su vida o porque hay algo de su vida que, no sé, como que te atrapó o te gustó mucho, ¿no? Yo. Cierto, sí. Oye, ¿y cuál podría ser o debería ser el culto que debemos rendirles? Pues, por ejemplo, pues, cada que tengamos algún problema, oye, San Judas, Tadeo, porque fíjate que también hay santos para, por ejemplo, San Pascual Balón, para los cocineros. Ah, sí. Ya sé, ¿no? Entonces, como que cada... Para cada ocasión. Ajá, claro. Entonces, este, por ejemplo, yo creo que para cada situación que tú necesites, pues, es el santo que te... Le vas a pedir el favor, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, qué interesante. ¿Recuerdas así algún otro santo o santa como que con misiones específicas, así como el que mencionaste? Bueno, este está el del patrono de los abogados. No recuerdo bien el nombre. Es que ya con tantos santos. No, es que son miles. Sí, sí. También está el patrono de los músicos, que es Santa Cecilia. Claro. Y también está... El de los políticos, santo Tomás Moro. Ándale. Ajá, el de los, el de nosotros, el de los, este, los... ¿Comunicadores? Sí, 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 sí. Oye, es maravilloso. De manera que podemos encontrar una variedad amplísima. Sí, no hay para todo y todos los gustos. Todos los gustos. Oye, pues, a mí me ha llamado la atención el que justamente tú enamorada de la vida de estos hombres y mujeres, pues tú acabas de lanzar ya, ¿no?, a la venta, el primer DVD, Las Santas Amigas de Jesús. Oye, ¿cómo está ese? A ver, platícanos. ¿De qué trata? ¿Cuántas santas puede encontrar uno aquí? La gente está viendo ahora en portada este DVD. A ver, cuéntanos. Mira, son treinta santas amigas de Jesús. Es la vida de treinta santas las que han salido en las cápsulas de televisión, en mi sección de Avesantos Amigos de Jesús, en Ver y Creer. Entonces, hicimos un recopilado y son treinta santas, que entre ellas está, pues, claramente la Virgen María, María Magdalena, Santa Verónica, Santa Cecilia, Santa Mónica. Todas las treinta santas que hemos sacado a televisión. ¡Guau! O sea, ¿qué? ¿Y compone cuántos? ¿Uno o dos DVDs? Dos, sí, son dos tomos de DVDs. Cada uno dura como entre dos, cuatro, tres minutos. Está muy bonito y vale la pena, porque, pues, mucha gente me pidió que sacara un libro o un DVD para conocer la historia de las santas y de los santos. Pues, pues, el libro, pues, ya está, ¿no? Está, se llama, está en todo la historia de las, de los santos, que se llama Vidas de Santos. Claro, sí. Y, pero, pues, yo lo quise hacer como gustó mucho, como gusta mucho la sección, pues, quisimos darle gusto al público y, pues, ya lo hicimos en DVD. Sí, oye, guau. Ahora, hablamos aquí, bueno, hablas tú, presentas a santas, o sea, mujeres, pero, pero creo que también estás preparando o, 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 nos vas a, nos vas a dar, nos vas a dar una exclusiva también. Sí, hoy precisamente me llegaron los DVDs de los santos amigos de Jesús. Ah, qué bueno, porque pensé que solo las mujeres se podían salvar, hombre. Ay, no, 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 digo que hay unos santos, este, admirables, los que te digo que, los mis reyes, los que, pues, decidieron entregarle su vida a Jesús y repartir todas sus riquezas, ¿no? Entre ellos, pues, San José, pues, que todos los conocemos, ¿verdad? Que lo queremos mucho, San Juan Bautista, San José de Arimatea, Santo Tomás Apóstol, San Matías, y muchísimos más que tenemos preparados para usted y que ya están a la venta en casa de San José. Guau, muy bien, estoy mostrando la dirección ahora para que puedan dirigirse allí, puedan adquirir este material, porque, pues, ya en una semana más tenemos esta gran fiesta de toda la iglesia, ¿no? Sí, también hacemos, este, envíos a toda la república. Fabuloso. Bueno, pues, amigos, ahí pueden ver en pantalla los datos de contacto también, el teléfono, la dirección, para que puedan ustedes, pues, lanzarse a comprar este material que, pues, es una buena ocasión, precisamente en la festividad que tenemos delante, pues, para que puedan ustedes adquirirlo. Así que ya, ya pueden. Ya, ya está a la venta desde, a partir de hoy mismo. Guau, muy bien, excelente. Sí. Qué padre. Y, pues, me pueden, este, buscar en mis redes sociales, igual para pedirme un video, lo que ustedes gusten, y es, este, bueno, está mi Twitter, que es a, arroba Marisa O'Farrell, y mi fanpage, que es Marisa O'Farrell, el de, el de la TV, que es arroba Veriqueer, y arroba El Pulso de la Fe, que son los programas del Canal 34 y del Canal 40. Eso. Oye, para quienes desean verte en vivo, ¿qué día se transmite tanto El Pulso de la Fe como Ver y Creer? Porque, pues, ahí tienes tus participaciones, desde luego. Sí, fíjate que también hicimos un programa especial donde presentamos La Vida de los Santos, un adelanto del DVD. Este, se salió ya como hace dos meses, pero, pues, ya, este, ya sacamos el DVD, y, este, y, pues, si nos pueden ver a través de Ver y Creer, en Canal 34, TV Mexiquense, a las 10 de la mañana, todos los domingos, con repetición, el martes a las 6 y media. Y el Pulso de la Fe, todos los domingos, en Canal 40, en ADN 40, a las 4 y media de la tarde. Excelente. ¿Y de ese no hay repetición? No. Ya no. Y también el Ver y Creer, todos los lunes, si no lo pudieron ver, se sube a la página de internet, que es verycreer.com. Exacto. Muy bien. Oigan, pues, amigos, ahí tienen estas oportunidades, estas joyas. Yo, cuando empecé a leer, por ejemplo, el libro Los Defectos de los Santos, pues, me llamó mucho la atención porque, pues, me di cuenta que, no obstante, este pecador terrible que les habla, pues, tenía chance, ¿no? Tenía chance de, pues, de llegar al cielo. Y cuando uno ve, bueno, el carácter o la forma de algunos, ¿no? El propio Pedro y otros, ¿no? Bueno, pues, uno dice, pues, sí, sí tengo chance, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, Marisa, bueno, pues, algún mensaje final para todo nuestro amable público que te ha conocido en esta oportunidad aquí en Cisne Radio. Pues, si recuerden que la fiesta de los fieles difuntos es festejar a los que son santos, los que en vida dieron todo para la demás gente y, pues, que no es como el típico Halloween, festejar a los muertos y todo. O sea, no, o sea, no, o sea, como, es como más como darle culto a la muerte como brujería y, pues, que no crean esas cosas tan feas y, pues, que no se vayan por ese camino porque, pues, el Halloween es de Estados Unidos y, pues, no los trajeron aquí y, pues, no es bueno y, pues, mejor que el Día de Muertos, que es lo mexicano, que hay que siempre festejar lo mexicano y no andar aceptando tradiciones, pues, de otro mundo, ¿no? Bueno, algunas veces, por ejemplo, Santa Claus y todo eso, ¿no? Pero hay que festejar lo bonito y lo mexicano y no los de otros países. Sí, claro, aquí hemos explicado también la inconveniencia del Día de Muertos, pero, bueno, pues, Marisa, muchísimas gracias por tu, por concedernos esta entrevista para Cisma Radio. Muchas gracias. Y, pues, pues, nos estamos viendo el próximo domingo, ¿no? Ahí tendremos oportunidad de estar en la misma emisión. Sí, claro, que sí, los esperamos este domingo para tocar precisamente este tema, el de los fieles y centros en Canal 34. Exacto, así es. Muy bien. Pues, gracias, que Dios te guarde. Gracias. Y ahí nos apartas, por favor, un DVD. Sí, yo les voy a mandar unos DVDs para tu querido y amable público. Ay, muchas gracias por el auxilio. Pues, aquí vemos cómo, cómo lo, o lo rifamos, o a ver si lo damos en 30 mil pesos o algo así. Ah, no, pues, pero las primeras llamadas que pidan el DVD, pues, se los regalamos con mucho gusto. Bueno, pues, ahí está. Para que conozcan la vida de los santos. Ahí está, ya lo escucharon. Muy bien, Marisa, muchas gracias, pues, por tu tiempo. Gracias. Que Dios te bendiga, ¿eh? Mucho éxito en este material. Sí, muchas gracias, gracias. Muy bien, pues, ahí la entrevista con Marisa Ufarril. Y, pues, Fabián, ¿qué te parece? Qué bien, ¿no? Qué bonito es tener, pues, este, estas oportunidades de platicar con personas que, pues, han tenido una gran investigación en toda esta temática, ¿verdad?, de los santos. Así es, sí, con Marisa, pues, que le he dedicado, pues, gran parte de su vida a nivel comunicación, ¿verdad?, en los medios, a estos temas de la riqueza de nuestra fe. Y, pues, en particular, pues, en esta sección de los amigos de Jesús, pues, es muy interesante. Comparto con ella, pues, este gusto porque, pues, cada vez que uno va abriendo, descubriendo un camino, va, va, se va topando con grandes riquezas, con grandes temas. Y que nos da mucho gusto compartir y que, bueno, pues, estamos en ese ámbito, ¿verdad?, de poder compilar todo aquello que, pues, ya hemos puesto. Y que, pues, en el caso de ella, en este primer volumen de las Amigas de Jesús, con estas treinta primeras santas, pues, le deseamos todo un éxito. Y que continúe ahora con los treinta Amigos de Jesús. Y, bueno, y continúe con una saga que yo creo que es una mina de oro porque no tiene para cuándo. O sea, sabemos que hay cientos de miles de santos y muchos también desconocidos que será de gran riqueza poner al alcance de nuestros amigos. Así es que, pues, le deseamos todo el éxito a Marisa. Y les invitamos, amigos, a conocer esto, este primer volumen que ella pone a su disposición, pues, para justamente en esta festividad de todos los santos, ya en unos, en una semana de su, de esta celebración, pues, ir enriqueciéndonos con esta, pues, con esta, esta sabiduría, con este conocimiento. Sí. ¿Qué tal, Jaime? No, no, muy bien, muy bien. Y ya les platicaremos la manera de cómo adquirir este material que ofreció para nuestros amigos radioescuchas, tanto los Amigos Santos de Jesús como las Amigas Santas de Jesús. Ya están al pendiente, eso será la próxima semana.